El producto pirotécnico que era ilegal y que fue decomisado en las fiestas navideñas de fin de año 2020 en los municipios de Santa Rosa de Lima y la cabecera departamental de la Unión fueron destruidos por la división de armas y explosivos en conjunto con el cuerpo de bomberos del departamento de la Unión. Por parte de la Policía Nacional Civil procedimos a la destrucción de productos pirotécnicos los cuales fueron decomisados en Santa Rosa de Lima y aquí en la Unión aquel producto que era comercializado en lugares no permitidos también se destruyó parte del material que era ilegal esto se da con respecto a cuidar que no se den incendios en lugares no permitidos un procedimiento que realizó la división de armas y explosivos juntamente con el cuerpo de bomberos Esta quema de explosivos se llevó a cabo en el municipio de Conchagua en un lugar desolado donde no presentaba ningún tipo de peligro para la ciudadanía Pues la medida más que todo es que quemarlas a un lugar aislado que no afecte, que no hagan viviendas cerca que no vayan a afectar animalitos, terrenos, lo que sea a protegerlo más que todo, lo más que se pueda pues el procedimiento de nosotros es más que todo prestarles seguridad y estar pendiente de eventos adversos que se presenten Por ello es importante que los vendedores de este producto conozcan las medidas y el uso de este así lo afirma el oficial de la Policía Nacional Civil para que esta mercancía se evite ser decomisada Bueno, este producto fue comercializado generalmente en el mes de diciembre el momento en que se da pues en la comercialización general se le pide pues a las personas que comercializan este tipo de productos que lo hagan con la debida autorización y en lugares permitidos Con imágenes y informe de Saúl Morales, Noticiero TVM